Y ahora vamos a ver el mapa que nos indica qué es lo que está pasando en la República Mexicana. Casi no hay ningún sistema afectándonos, lo cual está generando que tengamos mucho sol, calor, temperaturas muy, muy cálidas. El día de ayer alcanzaron esa estación térmica de 33 grados centígrados en el Estado de México. Esto ha sido algo muy, muy alarmante. Cabe aclarar que en la historia el termómetro máximo que han alcanzado, registrado y solamente cuatro veces, cuatro veces que se ha, como le comenté anteriormente, cuatro veces que se ha registrado es de hasta 38 grados centígrados en esa zona de la República Mexicana. Como le comentaba, también tenemos probabilidad de precipitaciones baja. Tenemos una circulación de alta presión con núcleo en la zona central del territorio mexicano, hacia el suroeste y la península de Yucatán. Hay un flujo de humedad muy, muy ligero. Nada hay que preocuparse, lo estamos viendo en el mapa. Esta nubosidad va a estar generando algunas lluvias, sobre todo en la noche madrugada. Es cuando más se esperan estas precipitaciones. Toda la zona de la península de Yucatán, un termómetro muy cálido, hacia Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Mérida, Quintana Roo, Cozumel, Chetumal, toda esa zona, atención con la baja probabilidad de lluvias, con el sol radiante, solamente algunas precipitaciones, se recuerde, hacia la noche madrugada. Lluvias muy ligeras, dispersas, casi imperceptibles, pero que van a estar incrementando en los niveles de humedad y durante el día, teniendo sensaciones térmicas muy, muy elevadas. Franja fronteriza de nuestro país, igualmente baja probabilidad de precipitaciones, termómetros muy cálidos, sol radiante, condiciones muy similares en casi toda la República. Me atrevo a decirle que en todo el territorio nacional, mucho sol, calor, baja probabilidad de lluvias, solamente donde vamos a tener las precipitaciones, ligeramente hacia el occidente de nuestro país, aquí vemos un poco de vapor de agua, pero eso no significa que vaya a caer como precipitación directamente, solamente va a estar incrementando la humedad y en ausencia de sol, vamos a estar teniendo algunas lluvias de carácter ligero, disperso, aislado y sobre todo en las zonas altas. Le decía, para Sonora, el norte de la península de Baja California, en Chihuahua, las sensaciones térmicas en algunas zonas superan hasta los 50 grados centígrados. Ya lo sabe, hay que evitar el golpe de calor, manténgase bien hidratado, humectado, protegido de los rayos ultravioleta, verifique muy bien los alimentos que va a consumir, ya que por el excesivo sol y calor, pudiera entrar en grado de descomposición más rápidamente y generarle infecciones gastrointestinales. Cuida a sus mascotas, manténgalas también igualmente frescos. El día de ayer estaba viendo en las redes sociales algo muy cómico, una vecina que tenía a sus mascotas en una alberca. Consiéntalos, consiéntalos. Si no puede porque trabaja, solamente déjale la suficiente agua para que no sean afectados por el excesivo calor en nuestra zona conurbada. El día de ayer alcanzamos sensación térmica de 40 grados centígrados. Hoy se espera lo mismo, que no lo tome por sorpresa el excesivo calor en nuestra zona conurbada. Todo Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, igualmente. Estaba viendo igualmente por las redes sociales, me escribieron en mi cuenta de Twitter que en Tamaulipas hasta 50 grados centígrados de sensación térmica. Sí, pero no tan pico me da vuelta. Mira, esto se espera hacia Nuevo Laredo. También un saludo a quien nos esté viendo a través de Skype en Nuevo Laredo. Las redes sociales oficiales de Punto de Vista, ya actualizamos constantemente la información. Aquí estamos, en Facebook, en Twitter, en todos lados. Mi cuenta de Twitter, arroba Marceunda. Ahí estoy contestando yo directamente todos sus tuits. Y el consejo de todas las mañanas, ya sabe que vigilancia automatizada quiere que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente y sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el poder de su alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos, iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, apartos eléctricos. Todo esto desde su celular. ¿Qué espera? Infórmese ya con nuestros amigos de Vigilancia Automatizada. Hay más detalles del pronóstico del tiempo. No se vaya ni se duerma y mucho más no le cambia. Que continuemos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días.